Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este martes 7 de mayo 2024. Estamos acostumbrados a ver precipitaciones normales de agua, de granizos, pero durante el pasado fin de semana ocurrió un fenómeno extraordinario en Irán y vamos a detallarlo a continuación. Este fenómeno sorprendió a los habitantes de la ciudad de Yasug, en Irán, donde decenas de peces caían del cielo sobre carreteras y calles, causando un gran asombro. Aunque se trata de un evento inusual, la lluvia de peces, también de ranas y hasta de arañas, se ha vivido en otras zonas del mundo. Esto es posible a las trombas que se forman sobre ríos, lagos o en el mar. En esta ocasión, una tromba marina se desarrolló en el Golfo Pérsico y así los vientos ascendentes succionaron los peces que se encontraban en la superficie, los mantuvieron en las nubes y posteriormente, minutos más tardes, los arrojaron en la zona iraní. Y así conocemos este fenómeno extraordinario, la lluvia de peces. Pueden compartir sus impresiones con nosotros en los comentarios y cómo podrían reaccionar si en algún momento empieza a llover peces, ranas o arañas en estos fenómenos, estos eventos que se han desarrollado en algunas partes del mundo. Vamos a continuación a conocer los factores atmosféricos que están combinándose en la región del Caribe Central. Hemos visto cómo en las últimas 24 horas una vaguada se ha combinado con los vientos húmedos y así también las temperaturas se han tornado más calurosas en la región del Caribe Central. Así aumenta la humedad marina llegando hasta República Dominicana y hasta Puerto Rico. Así que son tres los factores que estarán influyendo durante las próximas 24 a 48 horas para mantener el potencial de precipitaciones en gran parte de nuestra región. La vaguada está asociada con este frente frío que ya se ubica en el Atlántico Norte, desprendida de este sistema de baja presión. Así que veremos esos vientos húmedos impulsando nubosidad desde el Atlántico. Y en el Mar Caribe hay abundante humedad llegando también hasta nuestra región. Es por eso que veremos precipitaciones entre moderadas y fuertes. En ocasiones podrían tornarse torrenciales en algunas provincias de manera especial hacia el noreste, hacia el norte, hacia la cordillera central y algunas comunidades del noroeste. Pero en el transcurso de la tarde y de la noche hacia el litoral caribeño también se espera la producción de precipitaciones. Así que tendremos este incremento de la sensación térmica en República Dominicana y gran parte de la región del Caribe. Así también la misma humedad y la misma nubosidad combinándose con la vaguada. También observamos en la imagen de satélite cómo hay una nube de polvo del Sahara ubicada en aguas del Mar Caribe. Está incidiendo en Venezuela, en parte de Colombia, en las Antillas Menores y durante los próximos días estará avanzando hacia Centroamérica. Mientras tanto, hay una posibilidad de que para el fin de semana algunas partículas puedan hacer contacto con República Dominicana. También en Puerto Rico a partir del viernes. Esa nube de partículas se encuentra en el Atlántico Central Tropical y se extiende hasta las costas africanas. Vamos a continuación a conocer el modelo de pronóstico GFS que presenta para nuestro país en las próximas horas. Tendremos un firmamento parcialmente nublado en gran parte del territorio dominicano con la posibilidad de algunos chubascos hacia Punta Cana y Güey y también en zonas del Ceibo. Así también no se descartan algunas lluvias ligeras en Samaná. Veremos la posibilidad de nubosidad en Santiago, en La Vega, en la cordillera central, incluyendo San Juan, así también San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, parte de Valverde. Y no se descartan algunos chubascos en la provincia Baoruco. Vamos a ver cerca del mediodía que presentan las condiciones atmosféricas. La vaguada todavía incidiendo en nuestra zona de pronóstico, recibiendo humedad desde el Mar Caribe y también desde el Atlántico. Es por eso que tendremos un incremento de las lluvias de manera especial en la provincia de La Altagracia, La Romana, San Pedro y zonas del Gran Santo Domingo. Pero veremos así también algunos aguaceros hacia el Ceibo, Ato Mayor, Monte Plata y Samaná. Pero podrían desarrollarse lluvias más frecuentes hacia la cordillera central, zona fronteriza, suroeste y también algunas comunidades del norte y del noroeste. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde experimentaremos un aumento de las precipitaciones en sentido general. Aquí las posibilidades de lluvias serán mayores debido a la combinación de la vaguada con la humedad marina llegando desde el Mar Caribe y también la nubosidad que está llegando desde el Atlántico central. Es por eso que el aumento de las lluvias estaría concentrado, sobre todo hacia el este del país y algunas comunidades del noreste. Pero veremos aguaceros más fuertes hacia la cordillera central, zona fronteriza, también noroeste, algunas comunidades del norte sin descartar algunas precipitaciones moderadas hacia el suroeste con chubascos en el sureste del país. Al final de la tarde tendremos en pronóstico un aumento de las posibilidades de precipitaciones combinándose todos los factores atmosféricos en República Dominicana para así elevar las posibilidades de precipitaciones más frecuentes y más significativas. Sobre todo hacia Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez, provincia Duarte, Monteplata, Atomayor, el Ceibo, provincia de la Alta Gracia, zonas de la Romana y también de San Pedro de Macorís. Podríamos ver lluvias dispersas hacia el Gran Santo Domingo, pero hacia San Cristóbal, Peravia, Asua, San José de Ocoa, un incremento de la nubosidad con la producción de precipitaciones entre moderadas y fuertes. Así veremos más posibilidad de aguaceros en San Juan. Así también en la provincia Independencia, zonas de Bauruco, de Pedernales y de Barahona. Veremos así también incremento de las precipitaciones en la provincia de Lías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, pero sobre todo en Monseñor Noel, La Vega, Santiago, zonas de Puerto Plata y zonas de la provincia Espaillat y María Trinidad Sánchez, incluyendo la provincia Hermanas Mirabal. Algunas descargas eléctricas estarán presentes en la región del Cibao con posibles ráfagas de viento. Y para la noche, el pronóstico presenta la concentración de las precipitaciones más significativas, sobre todo hacia el noreste, hacia el norte y parte del sur del país. Así que mucha atención porque también aquí eleva la posibilidad de inundaciones repentinas, pero veremos más aguaceros en la cordillera central. Podrían desarrollarse lluvias entre moderadas y fuertes en la zona fronteriza y hacia el noroeste, también permitiendo esta posibilidad de inundaciones repentinas con desbordamientos de ríos y cañadas hacia el sur y suroeste. Podrían continuar las precipitaciones moderadas, fuertes en ocasiones, así también hacia el este del país. Las descargas eléctricas permanecerán todavía en gran parte del territorio nacional, sin descartar algunas ráfagas de viento, sobre todo en esta zona central de República Dominicana. Vamos a ver el pronóstico extendido que presenta para mañana miércoles. Vamos a registrar una disminución de la intensidad de las precipitaciones, aunque la vaguada permanecerá incidiendo en nuestra región. En el transcurso de la tarde y de la noche, ahora el modelo está presentando la ocurrencia de lluvias entre moderadas y fuertes hacia el noreste del país, hacia el norte y hacia la cordillera central, incluyendo la zona fronteriza y también hacia el noroeste. Mientras tanto, hacia el sur, sureste y hacia el este del país, podrían ocurrir lluvias moderadas. Para el jueves, el pronóstico está presentando la incursión de núcleos nubosos desde el Atlántico hasta el territorio nacional durante la tarde y durante la noche, para así mantener las posibilidades de precipitaciones moderadas en gran parte del territorio nacional. Debido a que los vientos esta semana estará llegando, especialmente entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, desde el este sureste, la sensación térmica será muy calurosa en gran parte del territorio nacional. Para el viernes, ya terminando la semana laboral, las precipitaciones podrían concentrarse en la tarde y en la noche hacia la región del Cibao, también hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza. Algunos chubascos podrían desarrollarse hacia el suroeste del país. El sábado, vamos a ver que presenta el modelo de pronóstico para el país. Vamos a seguir con más humedad llegando desde el Mar Caribe y algunos fragmentos nubosos arribando a nuestra región desde el océano Atlántico. Es por eso que permanecen las posibilidades de algunos aguaceros focalizados en la tarde y en la noche hacia la cordillera central, también hacia la región del Cibao. El domingo, el pronóstico está previendo la continuación de esta misma nubosidad en el territorio dominicano, manteniendo solo algunos chubascos en el transcurso de la tarde y de la noche hacia el noreste, hacia el sureste, hacia el sur, cordillera central, zona fronteriza y parte de la región norte y del noroeste. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 9 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 4 pm. Tendremos 12 horas con 55 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 5 y 33 de esta madrugada se ocultará esta tarde a las 6 y 48 pm. Hoy ocurre la luna nueva con 0% de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy 22 grados celsius. La máxima para esta tarde 31 grados con una sensación térmica de 37 grados celsius. El contenido de humedad de 83%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. ¡Gracias! 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 Atrévete a encontrar eso que quieres. Sólo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que Siempre has imaginado Ilumina las Y hazlas realidad Las puedes cumplir Cada idea Que tienes vive aquí Las puedes cumplir Cada idea Que tienes Vive en ti Hay un lugar donde tus ideas Se cumplen El Banco de las Ideas 60 años cumpliendo Popular a tu lado siempre Espere en tu lado siempre Quer � scenery Ya que tienes behaving 25 años cumpliendo uj latitude y Que tienes思arlas Lasöttas El Banco de las Abello CC por Antarctica Films Argentina